Thomas Hardy clasificó sus cuentos en tres géneros, de personaje y entorno, romances y fantasías, y de ingenio. Hoy leeremos El veto del hijo, que yo resumo así. Sam pretende a Sophie cuando eran jóvenes y ella no le hace caso. Cuando Sophie se casa tiene un hijo, y cuando muere su marido le procura a su hijo los mejores centros para estudiar y que fuese todo un caballero. Un día, cuando ya Sophie está viuda, encuentra a Sam. Pero al hijo no le parece que Sam tenga la suficiente clase social para casarse con su madre que ahora sí está enamorada de Sam. Y pasan los años, y Sam y Sophie siguen deseándose, siguen queriéndose casar y el hijo sigue oponiéndose hasta el final. Y damos comienzo al cuento, El veto del hijo. Espero que te guste. El veto del hijo. Por Thomas Hardy. Para un hombre que lo contemplara por detrás, aquel pelo castaño era un prodigio y un misterio. Bajo el oscuro sombrero de castor, coronado de un penacho de plumas negras, los largos bucles, enroscados y trenzados como los juncos de un cesto, constituían un raro ejemplo, si bien algo rudimentario de artístico ingenio. Uno podía entender que semejantes ondas y tirabuzones se hicieran para durar intactos un año, o por lo menos un mes de calendario. Pero que fueran desechos regularmente a la hora de acostarse, después de un único día de existencia, parecía un despilfarro innecesario de una obra tan lograda. Y la pobre se había peinado sin ayuda de nadie, no tenía doncella, y era casi la única habilidad de la que podían aglorearse. Por eso se esmeraba tanto. Se trataba de una joven dama inválida, aunque no en grado extremo, en una silla de ruedas. Alguien la había subido a la parte delantera de un parter de céspedes, muy cerca de un kiosco de música donde, en una cálida tarde del mes de junio, se celebraba un concierto. Este tenía lugar en uno de los pequeños parques o jardines privados de las afueras de Londres y estaba organizado por una asociación local con el fin de recaudar fondos para alguna sociedad benéfica. Hay muchos mundos en la gran ciudad y, a pesar de que nadie en las inmediaciones había oído hablar de esa sociedad benéfica, de esa banda o de ese parque, el recinto estaba lleno de un público interesado que sabía lo suficiente de todo aquello. Mientras los compases se sucedían, eran muchos los oyentes que observaban a la dama de la silla de ruedas, cuyo peinado por detrás a causa de su posición prominente invitaba a ser examinado. Su rostro apenas resultaba visible, pero los cabellos ingeniosamente entrelazados que hemos mencionado antes, la blancura de sus orejas y de su nuca y la curva de una mejilla que no era flácida ni amarillenta, hacían concebir la idea que era realmente hermosa contemplada de frente. No es infrecuente que esa clase de expectativas se desfanezca tan pronto como se descubre la realidad, y, en este caso, cuando la dama al mover la cabeza exhibió finalmente sus fracciones, éstas no resultaron tan bellas como la gente a sus espaldas había supuesto, o incluso esperado, sin saber por qué. Por un motivo, ¡ay, con cuánta frecuencia se oye esa queja! Era menos joven de lo que habían imaginado, y, sin embargo, era indudable que su rostro era atractivo y reflejaba buena salud. Sus detalles fueron revelándose cada vez que se volvía para hablar con un muchacho de doce o trece años que la acompañaba, y cuya gorra y chaqueta evidenciaban que era alumno de un conocido internado. Los espectadores más próximos podían oír que la llamaba madre. Cuando se acabó el recital y el público abandonó el lugar, muchos fueron los que pasaron junto a ella, y casi todos volvieron la cabeza para observar de cerca a la interesante mujer, que continuó inmóvil en su silla hasta que el camino estuvo suficientemente despejado para avanzar sin obstáculos. Como si esperase sus miradas y no le importara satisfacer su curiosidad, sus ojos se encontraron con los de algunos de los observadores, y eran dulces, castaños y muy afectuosos, aunque de expresión, algo triste. Fue conducida fuera del parque y siguió por la acera hasta desaparecer en la distancia con el colegial a su lado. A algunas personas que la vieron alejarse y preguntaron quién era, se les respondió que se trataba de la segunda esposa del pastor de una parroquia vecina y que era coja. Por lo general todos creían que era una mujer con una historia, inocente, pero una historia de una u otra clase. Mientras conversaba con ella, durante el trayecto de vuelta a casa, el muchacho que caminaba a su lado dijo que esperaba que su padre no les hubiera echado en falta. —¡Seguro de que ha estado tan cómodo estas últimas horas que no nos ha echado en falta! —respondió ella. —¡Seguro que, querida madre, no seguro de que! —exclamó el colegial con una impaciencia quisquillosa y casi cruel. —¡Tendría que saberlo a estas alturas! La madre se apresuró a corregir el error y no pareció defenderse por sus palabras ni querer vengarse de él, como podía haberlo hecho ordenándole que se limpiara la boca, pues estaba llena de migajas, debido a sus intentos disimulados de comer un trozo de pastel que llevaba escondido en el bolsillo. Después de esto, la hermosa mujer y el muchacho siguieron avanzando en silencio. Esa cuestión gramatical estaba muy relacionada con su historia y la dama cayó en una especie de ensueño, más bien melancólico, según todos los indicios. Era como si estuviera preguntándose a sí misma si había actuado sabiamente organizando su vida del modo en que lo había hecho. En un remoto rincón del norte de Wissek, a cuarenta millas de Londres y cerca de la próspera ciudad de Abrickham, había un bonito pueblo con una iglesia y una rectoría que ella conocía bien, pero que su hijo nunca había visto. Era su aldea natal, Guy Mead, y el primer suceso relacionado con su actual situación había ocurrido en ese lugar cuando era una joven de diecinueve años, que bien recordaba el primer acto de su pequeña tragicomedia, la muerte de la primera mujer de su reverendo esposo. Esta ocurrió en un anochecer de primavera y ella, que durante tantos años había ocupado el lugar de la difunta, en aquel entonces no era más que una criada de la rectoría. Después de haber hecho todo lo posible por salvarla y de anunciar su muerte, la muchacha había sido en medio de la oscuridad para visitar a sus padres, que vivían muy cerca, y darle la triste noticia. Al empujar la verja blanca y mirar hacia los árboles que crecían al oeste, impidiendo ver la tenue luz del cielo nocturno, distinguió sin sorprenderse demasiado la figura de un hombre junto al seto. —¡Ay, Sam, qué susto me has dado! —exclamó con piquerdía para salvar las apariencias. Era un jardinero que conocía. Después de contarle los detalles de lo ocurrido, los dos jóvenes guardaron silencio, con ese estado de ánimo exaltado y sosegadamente filosófico que suele experimentarse cuando una tragedia se produce muy cerca, pero no se cierne directamente sobre los filósofos. No obstante, tenía mucho que ver con sus relaciones. —¿Y seguirás trabajando en la rectoría como hasta ahora? —preguntó Sam. A ella no le había ocurrido pensar en eso. —Supongo que sí —contestó. —Imagino que todo seguirá igual. El muchacho la acompañó a casa de su madre. No tardó en rodear la cintura de la joven con su brazo. Ella lo rechazó dulcemente, pero él insistió y ella acabó cediendo. —Verás, querida Sophie. Aún no sabes si continuarás allí. Es posible que necesites un hogar. Algún día yo te ofreceré uno, pero todavía no estoy preparado. —No tengas tanta prisa, Sam. Jamás he dicho que me gustaras. Eres tú el que me persigues. —Pero sería absurdo que no probara suerte contigo como los demás —exclamó el joven, inclinándose para darle un beso de despedida, pues habían llegado a casa de la madre. —No, Sam, de ningún modo —protestó ella tapándose la boca con su mano—. Debería ser más serio en una noche como esta. Y le dijo adiós sin permitir que le besara o que entrase dentro. El pastor que acababa de enfiudar era por aquel entonces un hombre de unos cuarenta años de buena familia y sin hijos. Había llevado una vida muy solitaria en aquel cargo eclesiástico, debido en parte a que ningún terrateniente residía en la zona, y la pérdida de su mujer no hizo sino reforzar su costumbre de huir de la observación de los demás. La gente lo vio aún menos que antes, y fue alejándose cada vez más del ritmo y alboroto de los movimientos que, en el mundo exterior, reciben el nombre de progreso. Muchos meses después de la muerte de su esposa, la organización de su hogar seguía siendo la misma de siempre, y la cocinera, las dos doncellas y el lacayo, realizaban o no sus tareas según les apetecía, sin que el vicario se diera cuenta. Más tarde comprendió que sus criados no parecían tener nada que hacer en su pequeña familia de un solo miembro, y lo vio con tanta claridad que decidió reducir su número. Pero Sophie se le anticipó la segunda doncella, quien era tarde le comunicó que deseaba abandonar su servicio. —¿Y por qué motivo? —inquirió el pastor. —Sam Opson me ha pedido que me case con él, señor. —¿Y tú quieres casarte? —No mucho, señor, pero así tendré un hogar. —Y hemos oído que uno de nosotros tendrá que marcharse. Un día o dos más tarde la joven le dijo. —No deseo irme todavía, señor, si a usted no le importa. Sam y yo nos hemos peleado. Él levantó la cabeza para mirarla. Apenas le había observado hasta entonces hasta que, aunque a menudo había sido consciente de su dulce presencia en el cuarto. —¡Qué criatura tan silenciosa y delicada! Parecía un gatito. Era la única de sus criadas a las que veía con frecuencia. ¿Qué haría si Sophie se marchaba? Sophie no se marchó. Aunque sí lo hizo una de sus compañeras y todo volvió a ser como antes. Cuando el señor Tricot, el vicario, se puso enfermo, Sophie se encargaba de subirle la comida y un día nada más salir de la habitación, éste oyó un ruido en la escalera. La joven se había resbalado con la bandeja y se había torcido de tal modo el tobillo que no podía levantarse. Llamaron al médico del pueblo. El pastor mejoró, pero Sophie estuvo mucho tiempo impedida y se le informó de que jamás podría volver a caminar demasiado sin tener una ocupación que exigiera estar algún tiempo en pie. Tan pronto como la joven se sintió un poco mejor, habló a solas con el vicario. Puesto que la prohibían andar y trajinar de aquí para allá y lo cierto es que era incapaz de hacerlo, su deber era marcharse de la casa. Podría trabajar en algo que le permitiera estar sentada. Y tenía una tía costurera. El rector se había sentido profundamente conmovido por todo lo que ella había sufrido por su causa y se apresuró a exclamar —¡De ningún modo, Sophie! ¡Cogés o no coges! ¡No puedo consentir que te vayas! ¡Nunca más volverás a dejarme! Se acercó a ella y, aunque la joven jamás supo decir cómo había ocurrido, sintió los labios de él en su mejilla. Entonces le pidió que se casaran con él. Sophie no le amaba exactamente, pero le profesaba un respeto rayano en la veneración. Aunque hubiera querido alejarse de él, difícilmente se habría atrevido a rechazar su personaje tan venerable y augusto para ella. De modo que aceptó en el acto ser su esposa. Así, pues, una hermosa mañana, mientras las puertas se hallaban abiertas para que la iglesia se ventilara y los pájaros cantaban, treboloteaban y se posaban sobre las vigas, se celebró una boda, de la que casi nadie tuvo noticias en el reclinatorio, donde los fieles reciben la comunión. El pastor y un clérigo vecino habían entrado por la puerta y Sophie por otra, seguida de dos testigos, y en breve salieron convertidos en marido y mujer. El señor Tricot sabía perfectamente que, al dar ese paso, había cometido un suicidio social. A pesar del carácter sintacha de Sophie, de ahí que hubiera tomado ciertas medidas, había cambiado su beneficio eclesiástico con un compañero que se ocupaba de una parroquia sur de Londres. Y el matrimonio se trasladó allí tan pronto como pudo, abandonando su preciosa casa de campo, rodeada de árboles, arbustos y terreno de su propiedad, por una vivienda pequeña y polvorienta, en medio de una calle larga e irrecta, y el hermoso repicar de sus campanas por el estruendo más monótono y horrible que jamás haya torturado los oídos de un hombre. El vicario lo hizo por ella. Vivían, sin embargo, lejos de cuantos conocían su situación anterior, y se sentían mucho menos observados que en una parroquia rural. Sophie, la mujer, era la compañera más encantadora que cualquier hombre podría tener, aunque Sophie, la dama, tenía sus defectos. Mostraba una habilidad innata por los pequeños refinamientos domésticos, siempre que estuvieran relacionados con los objetos y los buenos modales, pero en lo que llamamos cultura era menos intuitiva. Llevaba casada más de catorce años, y su marido se había preocupado mucho de su educación, pero ella seguía sin comprender muy bien algunos usos gramaticales, lo que no le granjeaba el respeto de las pocas personas que conocía. Lo que más le apenaba de esto era que su único hijo, en cuya educación no se había escatimado ni se escatimaría jamás el menor gasto, era ya lo bastante mayor para percibir esas deficiencias en su madre, y no sólo para verla sino para sentirse irritado por su existencia. De modo que vivió en la ciudad y pasó las horas trenzando sus preciosos cabellos hasta que sus mejillas, antaño como manzanas, se volvieron rosa pálido. Su pie jamás se había recuperado del todo tras el accidente, y se vio prácticamente obligada a dejar de andar. A su marido había llegado a gustarle Londres por su libertad y la intimidad de su vida hogareña. Pero era veinte años mayor que Sophie, y últimamente se veía quejado de una grave enfermedad. Ese día, sin embargo, parecía encontrárselo bastante bien para que ella acompañara a su hijo Randolph al concierto. Cuando vislumbramos de nuevo a Sophie, está de luto por su marido. El señor Duicot jamás se recuperó y ahora yacía en un abarrotado cementerio al sur de la gran ciudad donde, si todos los muertos allí enterrados se hubieran levantado con vida, ninguno de ellos habría sabido quién eran y habría reconocido su nombre. El muchacho le había seguido obedientemente hasta la tumba y luego había regresado al internado. Durante todos esos cambios Sophie fue tratada como la niña que era por su temperamento, aunque no por edad. Y se quedó sin ningún control sobre los bienes de su marido, más allá de su modesta renta personal. Este había tenido miedo de que la inexperiencia de su mujer la empujara a correr riesgos y había dejado cuanto había podido en manos de un fideicomisario. Había previsto y organizado que el niño pudiera terminar sus estudios en el internado y que, a su debido tiempo, fuera a Oxford y se ordenara. Así que Sophie no tenía más preocupaciones que comer y beber. Convertir la indolencia en una ocupación y seguir trenzando y erroscando sus bellos castaños cabellos, limitándose a tener una casa abierta para que el hijo pudiera visitarla en vacaciones. Adivinando que su mujer le sobrevivía muchos años, el pastor había comprado una casa adosada en la misma calle interminable donde se hallaban, frente a frente la iglesia y la vivienda del párroco, que sería de Sophie mientras deseara vivir en ella. Y era allí donde residía ahora, contemplando el trozo de césped que tenía delante y el intenso tráfico que había siempre al otro lado de la verja, o asomándose al alfeizar de la ventana del primer piso y abarcando con la vista el panorama de árboles cubiertos de hollín, aire, brumoso y fachadas grises, entre los que resonaban los ruidos habituales de una importante calle de la periferia. De algún modo el hijo, con sus aristocráticos conocimientos escolares, su gramática y sus aversiones, estaba perdiendo todas aquellas devociones infantiles que incluían el sol y la luna, con las que, al igual que otros niños había nacido y que su madre, que seguía siendo una criatura, tanto había amado en él. Estaba circunscribiendo su ámbito a pocos miles de individuos nobles y adinerados, una simple capa de barniz de los más de mil millones de seres que no le interesaban en absoluto. Y cada vez fue alejándose más de ella. Como el Miliu de Sofía era un barrio de pequeños comerciantes y humildes oficinistas, y apenas tenía más compañía que la de sus dos criadas, no fue extraño que, tras la muerte de su marido, perdiera enseguida los pequeños refinamientos que él le había inculcado y se convirtiese para su hijo en una madre de cuyos errores y de cuyo origen un caballero como él tenía que avergonzarse. Pues aún estaba lejos de serlo bastante hombre, si es que algún día llegaba a serlo, para dar a los pecados de ella su verdadero valor, que era mínimo al lado del tierno cariño que brotaba de su corazón y que guardaba celosamente en su pecho hasta que él o cualquier otra persona o cosa se mostrara mejor dispuesto a aceptarlo. Si el muchacho hubiera vivido en casa con ella lo habría tenido todo, pero parecía necesario muy poco en las actuales circunstancias y aquel continuaba almacenado. La vida de Sophie se hizo insoportablemente aburrida, no podía dar paseos y no le atraía salir el carruaje ni viajar a ninguna parte. Pasaron casi dos años sin que ocurriera nada y ella seguía contemplando aquella calle de la periferia recordando el pueblo donde había nacido y al que habría vuelto y con cuánta alegría, incluso para trabajar en los campos. Como no hacían ningún ejercicio físico era frecuente que no pudiera conciliar el sueño y se levantaba en medio de la noche o con las primeras luces del día y contemplaba la calle, entonces vacía, donde las farolas se alzaban como sentinelas que esperasen el paso de un desfile. Algo muy parecido a ese desfile se producía todas las mañanas, hacia la una de la madrugada, cuando los vehículos del campo pasaban cargados de verduras y hortalizas para el mercado de Covenkarten. Sophie los veía a menudo a esa hora silenciosa y oscura, avanzando lentamente, un carro tras otro, llevando verdes bastiores de coles que inclinaban sus cabezas como si fueran a caer y que, sin embargo, nunca se caían, murallas de cestas repletas de judías y guisantes, pirámides de nabos blancos como la nieve, bamboleantes con toda clase de productos, avanzando lentamente tras unos viejos caballos nocturnos que parecían preguntarse pacientemente en medio de sus huecos resoplidos por qué tenían que trabajar siempre a aquella hora silenciosa en que todas las demás criaturas sensibles tenían el privilegio de descansar. Envuelta en un manto, se consolaba mirándolos y, sintiéndose cerca de ellos cuando el abatimiento o el nerviosismo le impedían dormir, y viendo cómo todas aquellas verduras frescas parecían cobrar vida al pasar junto a las farolas y cómo los animales sudorosos exhalaban humo y brillaban después de tantas millas de viaje. Para Sofía, aquellas gentes y vehículos medios rurales que se movían en un ambiente urbano y que llevaban una vida tan diferente de quienes trabajan durante el día en esa misma calle, estaban llenos de interés, casi de encanto. Cierta madrugada, un hombre que pasaba acompañando un carro de patatas miró con bastante dureza la fachada de la casa y Sofía pensó, con extraña emoción, que su figura le resultaba familiar. Decidió estar atenta por si lo veía de nuevo. Como era un carromato muy anticuado y tenía la parte delantera pintada de amarillo, era fácil de reconocer y tres noches después lo vio por segunda vez. El hombre que iba junto a él tal como había imaginado era Sam Upson, antes jardinero en Gaimis, que tiempo atrás se hubiera casado con ella. A veces se había acordado de él y se había preguntado si la vida en una pequeña casa de campo con Sam no habría sido más feliz que la vida que había elegido. No había pensado en él apasionadamente, pero su triste situación aumentó el interés por su resurrección, un tierno interés imposible de exagerar. Volvió a la cama y empezó a pensar. Aquellos hortelanos que iban a la ciudad con tanta regularidad a la una o a las dos de la mañana, ¿a qué hora regresaban? Recordó vagamente haber visto pasar sus carros vacíos, apenas perceptibles entre el tráfico del día en algún momento antes de las doce. Tan solo era el mes de abril, pero aquella mañana, después del desayuno, dejó la ventana abierta y se quedó mirando al exterior mientras la débil luz del sol la iluminaba. Fingía coser, pero sus ojos no se apartaban nunca de la calle. Entre las diez y las once, el ansiado carro ahora vacío reapareció en su viaje de vuelta, pero Sam no miraba a uno y otro lado y parecía absorto en sus pensamientos. ¡Sam! gritó ella. El hombre se volvió sobresaltado y su rostro se iluminó, llamando a un niño para que sujetara el caballo y después de apearse se colocó bajo su ventana. si pudiera bajar con facilidad Sam lo haría, dijo Sopi. ¿Sabías que vivía por aquí? Bueno, señora Twicot, ¿sabía que vivía en algún lugar de los alrededores? La he buscado a menudo. Sam le explicó brevemente su presencia en el lugar. Hacía mucho tiempo que había abandonado su trabajo de jardinero en la aldea cercana de Abrigham y ahora era el encargado de unos huertos en el sur de Londres. Una de sus obligaciones era llevar el carro lleno de verduras y hortalizas a Convert Garden dos o tres veces por semana. Respondiendo a su curiosa pregunta admitió haberse dirigido a ese barrio porque uno o dos años antes había leído en el periódico de Abrigham la muerte del anterior vicario de Gammys en el sur de Londres. La noticia había despertado en él un interés por saber dónde vivía, que había sido incapaz de dominar y que le había llevado a rondar esa localidad hasta conseguir su actual puesto de trabajo. Hablaron de su pueblo natal en el viejo y querido Huisec del Norte y de los lugares donde habían jugado junto de niños. Ella trató de recordar que ahora era una persona distinguida y que no debía mostrar demasiada familiaridad con Sam. Pero no podía impedirlo y las lágrimas que asomaban a sus ojos se reflejaban en su voz. —Me temo que no es usted feliz, señora Twicott, dijo Sam. —Claro que no. Solo hace dos años que perdí a mi marido. No quería decir eso. ¿Le gustaría volver a su hogar? —Este es mi hogar y lo será siempre. La casa es mía, pero comprendo. Se le escapó entonces. —Sí, Sam, echo de menos mi hogar, nuestro hogar. Me encantaría estar en él y no haberme marchado nunca y morir de allí. —Pero solo es un sentimiento momentáneo, añadió recordando su deber. —Tengo un hijo, ¿sabes? —Un buen muchacho. Ahora está en el colegio. —Muy cerca de aquí, ¿no? —He visto muchos por esta calle. —Oh, no, en ninguno de esos horribles agujeros está en un internado uno de los mejores de Inglaterra. —Por supuesto, había olvidado, señora, que lleva usted muchos años siendo una dama. —No soy una dama, respondió tristemente. —Nunca lo seré. —Pero él es un caballero y eso lo hace todo. —¡Ay, qué difícil para mí! La amistad que volvieron a entablar de un modo tan extraño progresó rápidamente. Sophie se asomaba a menudo a la ventana para charlar un poco con él de noche o de día. Le entristecía no poder acompañar a su viejo amigo a pie durante un pequeño trecho y hablarle con más libertad que cuando se detenía ante su casa. cierta noche a principios de junio mientras ella esperaba por si lo veía después de la ausencia de varios días él abrió la verja y le dijo dulcemente —¿No cree que un poco de aire fresco le sentaría bien? —Sólo llevo media carga esta mañana porque no viene conmigo hasta Covengarten. Hay un buen sitio entre los coles donde he extendido un saco. Puedes regresar a casa en carruaje antes de que nadie se levante aquí entre las coles. Ella rehusó al principio pero luego temblando de excitación terminó de vestirse rápidamente se arrebujó en un manto y se cubrió la cabeza con un velo. Después bajó sigilosamente las escaleras con la ayuda del pasamanos como podía hacer en caso de emergencia. Cuando abrió la puerta encontró a Sam en el escalón de entrada y él la levantó con sus fuertes brazos y la llevó a través del patio delantero hasta su carromoto. No se veía ni se oía un alma en aquella calle interminable con sus farolas en constante espera convergiendo a ambos lados. El aire era tan fresco como el campo a aquellas horas y las estrellas brillaban excepto al nordeste donde se veía una luz blanquecina el alba. Sam la depositó cuidadosamente en el asiento y siguió adelante. Los dos hablaron como en los viejos tiempos Sam reprendiéndose a sí mismo cuando creía comportarse con demasiada familiaridad. En más de una ocasión a ella le saltó la duda de si habría hecho bien en satisfacer aquel capricho. Pero me siento tan sola en casa añadió y esto me hace tan feliz. Tiene que volver querida señora Twicot es la mejor hora para tomar el aire. Empezó a clarear Los gorriones invadieron las calles y la ciudad se llenó de gente y de carruajes. Cuando se acercaron al río Heradería y el puente contemplaron todo el resplandor del sol de la mañana en dirección a Saint Paul y el centelló del agua en cuya superficie no se movía ni una sola embarcación. Cerca de Covengarden Sam la dejó en un carruaje de alquiler y se separaron mirándose como lo hacen dos viejos amigos. Sophie llegó a casa sin el menor contratiempo fue cojeando hasta la puerta y entró con su llave sin que nadie la viera. El aire puro y la presencia de Sam le habían hecho revivir. Sus mejillas se habían vuelto sonrosadas y estaba casi hermosa. Tenía algo más por lo que vivía además de su hijo. Era una mujer intuitiva por naturaleza y sabía que no había nada malo en su paseo pero sospechaba que socialmente había sido una temeridad. No tardó sin embargo en ceder a la tentación de volver a acompañarlo y en esa ocasión su conversación fue inequívocamente afectuosa y Sam dijo que nunca la olvidaría a pesar de lo mal que la había tratado en el pasado. Después de muchas dudas le contó un proyecto que podía llevar a cabo y en el que le gustaría embarcarse puesto que no le convencía el trabajo de Londres establecerse como frutero en Adaprican la capital del condado donde habían nacido. Sabía de una oportunidad la tienda de unos ancianos que querían retirarse y ¿por qué no lo hace Sam? preguntó ella sintiendo que se le encogía el corazón. Porque no estoy seguro de si vendrías conmigo sé que no lo harías no podrías ha sido una dama durante tanto tiempo que ya no podrías casarte con alguien como yo. Supongo que sería difícil para mí asintió Sophie también asustada con la idea. Si pudieras hacerlo prosiguió Sam con vehemencia solo tendrías que sentarte en la salita trasera y mirar por el tabique de vidrio cuando yo no estuviese para vigilar un poco. La cojera no te lo impediría y yo te daría todos los caprichos que pudiese querida Sophie si tuviera alguna esperanza le suplicó. Seré franca contigo Sam dijo ella acariciando su mano lo haría si no tuviera a nadie con mucho gusto aunque pierda todo lo que tengas y vuelvo a casarme. No importa así seremos más independientes. Querido Sam qué bueno eres pero hay algo más tengo un hijo cuando me siento muy desgraciada a veces imagino que no es realmente mío sino de mi difunto marido que lo dejó a mi cuidado tiene tampoco que ver conmigo y se parece tanto a su padre ha recibido una educación tan esmerada y yo soy tan ignorante que no me siento digna de ser su madre pero tendría que decírselo desde luego exclamó Sam que leyó sus pensamientos y percibió su miedo a pesar de todo Sophie señora Twico puedes hacer lo que desees añadió el hijo es él no tú ay no lo entiendes si pudiera casarme contigo Sam lo haría algún día pero debes esperar un poco y dejarme reflexionar aquello era suficiente para él y estaba radiante cuando se separaron pero ella no contárselo a Gadol parecía imposible podía esperar hasta que él fuera a Oxford cuando lo que ella hiciera apenas afectara su vida pero toleraría esa idea algún día y de no hacerlo sería capaz ella de desafiarlo no le había dicho nada cuando llegó el torneo anual de cricket en Lords aunque Sam ya había regresado a Prigham la señora Tricot se sentía más fuerte de lo habitual acompañó a Rapdol al partido y estuvo en condiciones de abandonar su silla de ruedas y andar un poco se le ocurrió la brillante idea de abordar despreocupadamente el asunto cuando fueran de un lado a otro entre los espectadores mientras el muchacho estuviera concentrado en el partido cualquier asunto doméstico le parecía insignificante comparado con la victoria del día pasearon bajo el caluroso sol de julio aquellos dos seres humanos tan alejados el uno del otro y al mismo tiempo tan próximos y Sophie contempló un elevado porcentaje de niños como el suyo con anchos cuellos de camisa blanco y sombreros puntiagudos todos alrededor de las hileras de grandes carruajes bajo los que se amontonaban los debris de exquisitos almuerzos huesos migajas de hojadre botella de sampaña vasos platos servilletas y la plata familiar entre tanto en los coches se sentaba los orgullosos padres pero nunca una pobre madre como ella si Randolph no se hubiera relacionado con aquellas personas ni hubiera concentrado todo su interés en ellas ni se hubiera preocupado únicamente por la clase a la que pertenecían qué fáciles habrían sido las cosas un un gran hurra se levantó entre la multitud de parientes para aclamar una pequeña jugada con el bate y Randolph saltó como un loco para ver lo ocurrido Sophie recordó la frase que había preparado pero fue incapaz de pronunciarla la ocasión era quizá inoportuna el contraste en la historia de su relación con Sam y el despliegue de elegancia que Randolph identificaba consigo mismo sería nefasto decidió esperar un momento mejor una tarde en que los dos estaban solos en su sencilla residencia suburbana donde la vida no era del color azul sino pardo ella rompió finalmente su silencio si bien resaltó al anunciarle un probable segundo matrimonio que no se celebraría en mucho tiempo hasta que él llevara una vida independiente al muchacho le pareció una idea muy razonable y quiso saber si ya había elegido alguien la madre vaciló y él pareció tener un presentimiento confió en que mi padrastro será un caballero dijo si lo que tú consideras un caballero respondió ella íntimamente yo era de su misma clase antes de conocer a tu padre y poco a poco fue poniéndole al corriente de todo el joven escuchó con rostro impasible durante un rato y luego enrojeció se apoyó en la mesa y rompió a llorar con desconsuelo la madre la madre se acercó a él y deshaciéndose también en llanto le besó cuanto pudo el rostro y le dio palmaditas en la espalda como si aún fuera el bebé de antaño cuando Randall se hubo recuperado de su paroxismo de rabia y dolor corrió a su dormitorio y se encerró con llave se intentaron toda clase de argumentos por el ojo de la cerradura pues la madre se quedó esperando y escuchando al otro lado de la puerta transcurrió mucho tiempo antes que él contestara y cuando lo hizo fue para exclamar con dureza desde su cuarto me avergüenzo de usted será mi ruina un despreciable patán un palurdo un payaso me desagradarán de todos modos de todos los caballeros de Inglaterra me degradará no sigas es posible que me equivoque trataré de evitarlo sollozó tristemente Sophie antes de que Randolph se marchara aquel verano ella recibió una carta de Sam le comunicaba que había tenido la suerte de hacerse inesperadamente con la tienda ya era de su propiedad era la más grande de la ciudad tenía tanto verduras como frutas y algún día sería un hogar incluso digno de ella le dejaba ir corriendo a la ciudad para verla se encontró con ella escondidas y le dijo que debía seguir esperando una respuesta definitiva el otoño pasó lentamente y cuando Randolph regresó a casa en navidad ella sacó a relucir el asunto de nuevo pero el joven caballero se mostró inflexible nadie habló del tema durante meses luego volvió a abordarse y se dejó a un lado debido la aversión del hijo se produjo nuevo intento y una dulce criatura estuvo alegando razones y suplicando hasta que pasaron cuatro o cinco años entonces el leal Sam repitió su oferta de matrimonio con cierta perentoriedad el hijo de Sophie ahora en la universidad había venido de Oxford una semana santa cuando ella comentó el asunto tan pronto como ese ordenara argumentó tendría una casa propia en la que ella con sus errores gramaticales y su ignorancia sería un estorbo mucho mejor tenerla lo más lejos posible la ira de Randolph fue mucho menos infantil pero siguió sin dar su consentimiento Sophie por su parte se mostró más insistente y él dudó que pudiera confiar en ella cuando estuviese lejos sin embargo con la indignación y el desprecio y el desprecio por su gusto logró mantener su influencia y acabó llevándola ante una pequeña cruz y un altar que había instalado en su dormitorio para rezar en privado y le ordenó arrodillarse y jurar que no se casaría con Samuel opzón sin su permiso se lo debo a mi padre exclamó el joven la pobre mujer le obedeció pensando que su hijo se ablandaría tan pronto como recibiera las órdenes sagradas y se dedicase de ello al trabajo eclesiástico pero no fue así porque entonces su humanidad había sido suficientemente arrinconada por su educación para que no se tambaleara su firmeza aunque su madre habría podido llevar una vida idílica con su fiel frutero sin que nada hubiera empeorado el mundo la cojera de Sophie se agravó con el paso del tiempo y rara beso nunca abandonaba la casa en la larga calle del sur donde su corazón parecía languidecer por qué no puedo decirle a Sam que me casaré con él por qué murmuraba lastimeramente cuando no había nadie cerca de ella alrededor de cuatro años después un hombre de mediana edad esperaba en la entrada de la frutería más importante de Apric Am era el propietario pero aquel día en lugar de su ropa habitual de trabajo llevaba un elegante traje negro y su escaparate tenía los postigos medio cerrados un cortejo fúnebre fue acercándose desde la estación del tren pasó por delante de su puerta y salió de la ciudad en dirección a la aldea Gaimis el hombre con lágrimas en los ojos sostuvo el sombrero en su mano mientras avanzaban los carruajes y desde el coche fúnebre un joven clérigo pulcramente afeitado y con un amplio chaleco dirigió una mirada cargada de odio al tendero fin chaleco